¿Cómo están, crack? Repasamos las noticias más importantes del momento. Esto es Titulares. Habrá clásico en semifinales de la Copa del Rey, con lo que el Real Madrid y el Barcelona se enfrentarán tres veces en menos de un mes. El partido de ida se juega en el Camp Nou el 6 de febrero y el de vuelta en Campo Merengue el 27, mientras que el segundo clásico en la liga se juega en el Bernabéu tres días después. Valencia y Betis se medirán en la otra serie de semifinales. Sí, Xavi es un jugador que me encantaba cuando era pequeño. Sé de la importancia de usar su número y espero estar a la altura, dijo Jean-Claire Todivo tras su llegada al Barça. Medios en España aseguran que Leganés buscó tener cedido a Todivo hasta el final de temporada. A Luis Suárez le gustaría tener de regreso a Neymar en el Barcelona, pero es realista y acepta que es muy complicado que eso pueda pasar. No hay que ser consciente que es complicado la decisión que él tomó y es complicado la decisión que tendría que tomar él, aceptar volver. El Barcelona y el Betis cerraron de manera conjunta el fichaje de Emerson de Sousa, que según Mundo Deportivo podría ser culé después de que pase dos temporadas en el Betis. Otra opción es que el brasileño no convenza y sea vendido. Lucas Hernández no fichó con el Bayern Múnich porque una cláusula elevaba su precio hasta los 96 millones de euros, lo que el club alemán no estaba dispuesto a pagar. Marca asegura que para la próxima temporada el Bayern intentará de nuevo el fichaje. Tras perder con el Bournemouth, Mauricio Sarri terminó tan enfadado con sus jugadores que decidió volver a casa en su coche y no en el autobús con el resto del equipo, publica el Daily Mail. Tras la eliminación de Copa de la Juve, la Gazzetta del Sport señaló a Cristiano Ronaldo de empezar el año siendo demasiado humano. Los números dicen que ha bajado el promedio de pases buenos por partido y las oportunidades creadas en la portería rival. Adrien Rabiot volverá a entrenar con el primer equipo del PSG. Su futuro ahora es incierto, pues aunque saldrá libre en verano, medios catalanes dicen que ha dejado de interesarle al Barça. El PSG buscó a Luciano Acosta del DC United como reemplazo de Neymar, pero no hubo acuerdo con el club estadounidense, reporta el Equip. Michi Batshuayi finalmente fue cedido al Crystal Palace. Peter Crouch dejó al Stoke City para volver a la Premier con el Burnley. Ganso regresa a Brasil para jugar con el Fluminense. Ya conoces la información más importante del momento, en unas horas los detalles y las noticias en el segundo video del día. No olvides suscribirte y seguirnos en las redes. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.